¡Eh! 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 ¿Llevo la cabeza arriba de la mano? ¡Sí! 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 ¡Arriba de la mano! ¡Vamos! ¡Arriba de la mano! ¡Vamos! ¡Arriba de la mano! ¡Vamos! ¡Chino, chino, chino! ¡Atenciones! ¡Besos! ¡Familia Omosi! ¡Eh! 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 ¡La gente de Chushi! ¡Como Abba! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Solectoria! ¡Vamos acá! ¡Familia Condori! ¡Familia Salvetierra! ¡Familia Gref! ¡Familia Rojas! ¡Oye David! ¡Familia Rojas! ¡Sentinierio Nacional! ¡Vamos! Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor Lloro por tu amor Sufro por tu amor No sé qué será No sé qué será Este dolor ¡Vamos para abajo! Un dolor profundo Un dolor profundo Que me cansa Porque en el momento Ya me enamoró ¡Familia Salvetria! ¡Familia Salvetria! ¡Eh! 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 ¡Sí! 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 Guayabamba, Guayabamba, arriba, Guayabamba, arriba, y la gente de Chus y Salud, para Daisy Capcha, Mariela Capcha, ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Lina! ¿Dónde está Vilma, ore? Para Lolanda, ore, Salud. ¿Dónde está Lolanda? ¡Cacha, cancha! ¡Arriba, cancha, cancha! Y ahora sí cantamos, pero fuerte. ¡Veis, cancha! Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será, este dolor. Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será, este dolor. ¡Deba en mil manos! Un dolor profundo que me cansa, maldigo el momento de haberte amado, Un dolor profundo que me cansaste, maldigo el momento de haberte amado, Cuchillo, revolver, que eso no me mata Que donos, caiciones, eso sí me mata Cuchillo, revolver, que eso no me mata Que donos, caiciones, eso sí me mata ¿Dónde está familia Ore? ¿Dónde está Marzal? ¿Rolando Rodolfo? ¿Cristian Ore? ¡Salud! ¡Dónde está Chuchi! ¿Dónde está Michal Huamaní? ¡Chuchi! Reiner Conde, Andy Núñez La canta de Chuchi, querido ¡Marigua y Zaya! ¡Comida Caguana, salud! ¡Ranita, Vigilópez! ¿Dónde está la... ¿Quién te más brava? ¡Eso! ¡Comida Caguana, sí o no! ¡Salucha, salucha! ¡Eso! ¡Ridero, comida Caguana, una cervecita! ¡Una cervecita! ¡Salud! ¡Una cervecita! ¡Y otra cervecita! ¡Lévalo, levá la mano! ¡Arriba la mano! ¡Todos! ¡Arriba la mano! ¡Todos! ¡Arriba la mano! ¡Todos! ¡Todo listo! ¡Mira cómo baila tu vida! ¡Mira cómo baila tu vida! ¡Mira cómo baila tu vida! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila la mano! ¡Viva! ¡Mira cómo baila tu vida! 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 ¡Papá! Para Mima, para Dina, para Israel, para Rodolfo Conmigo, Aureo, Gossi Para David Conte Jaime, Mejía, Everson Conte La parejita Conte, Lourdes, Salud La gente linda de Cancha Cancha Para Cide Barrio, para Cristian Martínez Para Ciro, Conte, Roger Conte Salud, Mírez, Salud Salud